El magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Meriayup, dio a conocer que del 100% de los conflictos laborales que se presentan en el estado, que se distribuyen en su mayoría en Saltillo, en la región sureste y en Torreón, en la región Laguna, al menos el 85% de casos son resueltos por la vía de conciliación. La conciliación tiene el 85% de los asuntos que se presentan en este estado. Prácticamente nosotros estamos resolviendo al año cerca de 10 mil a 12 mil demandas laborales que se suman a todo el cúmulo de trabajo de lo civil, familiar, mercantil y penal. Ahora en lo laboral son aproximadamente 12 mil demandas en todo el estado anuales. Son 3 mil alrededor aquí en Saltillo, otras 3 mil en Torreón y el resto en el estado. Por cada 10 mil demandas se presentan, pues imagínense ustedes, alrededor de 85 mil conciliaciones en el estado. Entonces es altísimo el grado de acuerdos y de conciliación. También no se ha presentado ninguna huelga. Para Enlace 13, informó Christopher Banegas.